Hola, hola, un saludo a todos los que nos están oyendo o los que nos están viendo aquí por redes sociales y por YouTube. Esto es Canoa Radio, este es el primer episodio, el episodio piloto de Canoa Radio. Estamos con un radio viajero, estamos aquí con una consolita y dos micrófonos viajando al sitio, viajando a los sitios donde vamos a tener nuestros entrevistados. Esto no es de que vayan a un canal de radio, sino que tenemos nuestro set portátil. Hoy estamos en un laboratorio de electromecánica y estamos con Martín Tolosa. Un saludo Martín Tolosa por aquí. Muchas gracias profesor Jómez, aquí gozando del prueba piloto de Canoa Radio. Me siento muy complacido porque es nuestra primera vez y es mi primera vez en la radio también. Sí, estamos estrenando micrófonos y todo acá, con esta consolita con la que yo usualmente grabo mis películas, mis cosas. Todo lo que tiene que ver con audio y con estas doy clase a mis estudiantes de diseño gráfico un poco. Bueno, entonces, vamos hoy básicamente a hablar de un tema en específico. La gente se preguntará por qué estamos aquí en este laboratorio. Bueno, aquí es donde el profe da clase de electromecánica, pero ya hablaremos de eso más adelante. Por ahora, creo que es importante empezar a hablar de pesebres. Estamos en Navidad, nuestro primer episodio de diciembre de 2019. Vamos a hablar de un pesebre en particular, que es un pesebre móvil que se fabricó acá en este salón. Por eso estamos en este sitio. Entonces, empecemos a hablar del pesebre. Empecemos por el pesebre móvil. ¿Qué es un pesebre móvil y cómo empezó el proyecto? El pesebre móvil nace de una idea muy sencilla que es aprender a reciclar. Nosotros reciclamos lo que se conoce como la basura tecnológica. ¿Qué buscamos? Que los estudiantes comprendan el uso de esa tecnología, que para algunos es basura, para nosotros es muy importante. Importante porque fortalecemos nuestros conocimientos en el área de la electrónica. Importante porque mitigamos el impacto ambiental a través de residuos sólidos, como el icoporo, como el plástico. Le damos vida a esas figuras a través de mecanismos que los chicos aquí, probablemente en este taller, logran diseñar y logran automatizar. Bueno, ¿cómo nació la idea? O sea, ¿por qué un pesebre móvil y por qué no un pesebre normalito? ¿Por qué no simplemente hagamos unos muñecos y ya? ¿Por qué no metimos en movimiento? Profe, acaba usted de decirlo. Eso de hacer muñequitos, pues ya la cosa había que cambiar, ya la cosa había que darle como un toque de movimiento, un toque de vida, pues un toque de animación, para que esos pesebres se hicieran un poquito más dinámicos, se hicieran un poquito más llamativos. Entonces, por esa razón decidimos aquí en el laboratorio darle vida a todos y cada uno de esos figuras que conforman el PCR. Bueno, ¿cuánto tardaron más o menos? ¿Cómo fue el proceso desde su inicio al fin más o menos? ¿Cuánto tardaron? Nosotros comenzamos en un periodo, fueron tres meses, aprendiendo a diseñar, especialmente trabajando con el porcelanicrón. Porcelanicrón, la persona que nos enseñó a trabajar porcelanicrón, nuestro amigo Chocó, tristemente, pues para esos días desapareció. Desapareció porque mi Dios lo llamó y nos dejó a nosotros el legado del manejo del porcelanicrón. Gracias a él, muchas de las figuras se pudieron diseñar, se pudieron hacer, porque nosotros cuando comenzamos este proyecto no conocíamos absolutamente nada de porcelanicrón. Y gracias a nuestro amigo Chocó, él nos enseñó, nos decía cómo elaborar las piezas, el manejo del mismo porcelanicrón. Y Dios lo tenga en el reino de los cielos y desde hoy, mi hermano, muchas gracias por habernos colaborado en la elaboración de ese pesebre. Sí, bueno, para los que nos ven y nos oyen, Chocó fue un estudiante que tuvimos acá, también tuve la fortuna de tenerlo de estudiante. Y falleció desgraciadamente en un accidente automovilístico cuando se estaba terminando el pesebre, hace un año, ¿no? Correcto, sí señor. Bueno, yo estaba un poco en el proceso, entonces cuénteme de dónde salen todos esos motores y todas esas, porque por ejemplo ahí, pues para los que ahorita que estamos pasando imágenes mientras hablamos, hay digamos un soldado en una torre moviéndose, hay unos bailarines, todo se mueve con motores, con circuitos, con un montón de cosas. Explíquenos un poco de dónde salen todos esos motores, dónde salen todas las piezas. Esas piezas, las piezas, lo que es el diseño, son elaborados por Saranacron, con retazos de tela, con algunos materiales plásticos, todo lo que podemos utilizar para la elaboración y poder sacar esos materiales contaminantes y crear arte. Y los motores eléctricos que ustedes pueden observar en las imágenes que se mueven, pues los obtenemos de impresoras dañadas, las obtenemos de las mismas unidades de CD, lo que hacemos es desarmar esas unidades de CD, sacamos lo que necesitemos, lo reparamos y el resto seguimos reciclando. Sí, ya sabe la gente, si tienen una impresora dañada, cualquier cosa dañada, tráiganla que aquí las reciclamos y trabajamos con ellas, con los muchachos. Bueno, el Pesebre se estrenó hace un año acá en las instalaciones del Politécnico Americano Ibagué. Creo que fue un éxito, ¿no? Hace un año acá la gente venía, entraba, lo miraba. Sí, gracias a Dios, fue un buen espectáculo. ¿Y cómo pasamos de tenerlo acá a tenerlo ya en otro lado, como es este año? En otro lado, no, nos llamaron, les gustó el Pesebre y nos pidieron que si podíamos llevar el Pesebre con el ánimo de que la gente lo pudiera apreciar más y de paso pues que ese lugar donde está lo pudieran visitar más gente para que observaran y así mover lo que era el sector económico de ellos. Sí, estamos en, este año está en el Centro Comercial Conveima, se configuró de una manera diferente, el Centro Comercial Conveima en Ibagué quedan en todo el centro de la ciudad para los que nos ven de afuera o los que nos escuchan de afuera, la gente de Ibagué sí, todo el mundo conoce el Centro Comercial Conveima, creo que es el, para mí es el primer centro comercial, grande que yo como por acá todo el mundo lo conoce. Cuando yo era niño me daba vueltas por el centro y ese era nuestro paseo por el Centro Comercial Conveima, eso lo pasaba uno en cinco minutos. ¿Cómo fue el proceso de instalación? ¿Cuántos días se dura? ¿Cómo fue el proceso? O sea, ¿cómo, cuánto tiempo llegamos desde el momento en que decimos vamos a montar Pesebre este año hasta que ya quede funcionando? ¿Y qué tienen que hacer? Lo primero, profesor Jómez, que hay que revisar el circuito eléctrico, cada una de las maquetas que están previamente diseñadas, hay que observar que el mecanismo funcione. Así como hacemos siempre con las extensiones, vamos a aprender a ver cuál sirve y cuál no. Correcto, no, pero aquí sí tenemos que verificar el funcionamiento, no podemos hacer pruebas aleatorias. Ya después de que se observa que cada una de las maquetas están funcionando correctamente, entonces se procede a hacer el circuito de automatización. Ese circuito de automatización se obtiene a partir del funcionamiento de todas aquellas maquetas que estén bien y los niveles de seguridad también es muy importante establecer qué voltaje vamos a trabajar, cuáles son las instalaciones eléctricas que se van a requerir y el tiempo de instalación nos puede llevar fácilmente, con todas las normas de seguridad, hablemos de unas ocho o nueve horas, un día. Un día más o menos, montando. Dentro de esas horas de montaje, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo arrancan? ¿Qué es lo primero que hacen? Las primeras piezas. Lo primero que se lleva, ya hablamos de que lo arreglamos, ¿cierto? Se arreglan los circuitos que estén dañados, se revisan, miran los temporizadores, ¿y luego qué se hace? Sí. Primero, antes se mira el espacio y luego se hace como un boceto, ahí es cuando los creativos del diseño nos dicen, usted debe ubicar esta pieza acá, usted debe ubicar esta pieza acá, dependiendo del espacio que nos asignen para la ubicación. Sí, porque es como en la casa también, este año en la sala, el otro año. Es correcto. ¿Qué cajitas tenemos para ubicar? ¿Cómo vamos a hacer las montañas? ¿Cómo vamos a poner a Jesús y a José y a María? Es correcto. Por eso, porque el pesebre el año pasado, el de este, como diferente, ¿no? Bastante. Son las mismas piezas, pero se ve súper diferente. Y fue diferente porque el contexto, el área donde nos permitieron instalarlo, no, pues era reducido. En cambio, aquí en el Poli, la primera vez tuvimos un espacio grandísimo, éramos dueños del espacio. Todo lo que quieran. Correcto. Allá era un espacio limitado, les dijeron de aquí a acá, de allá acá. Y bastante, porque ellos, en los centros comerciales, pues el espacio para ellos es vital. Entonces, no se pueden exceder tampoco, ni se pueden, porque trabajan obviamente con unos parámetros dentro del sistema de administración de ellos. Sí, para la gente iba a que quiera visitarlo, ¿hasta cuándo está? Hasta el 6, 7 de enero. Y está, centro comercial con BIMA, segundo piso, den la vuelta por el segundo piso. Bueno, hablemos del proceso de los muñecos, o sea, el pesebre está prendido todo el tiempo, ¿cómo funciona eso? ¿Está temporizado? Ellos, una vez que se alimentan los circuitos, se está temporizando, estamos hablando de cada 20 segundos, hay un movimiento de piezas, porque así se diseñaron las tarjetas, y se alimenta directamente cuando el centro comercial permite ya las luces y todo, entonces cuando entra a funcionar, cuando ya el centro comercial se ilumina. ¿En la nochecita? En la noche, sí, señor, es correcto. ¿Y en el día no lo prenden por raticos? En el día no, por raticos no. Ellos trabajan directamente después de las 6, ya empieza a haber movimiento, porque ya ahí el sistema de luces alimenta el centro comercial y de paso, pues, el pesebre. La gente va a que pase de 6 de la tarde a 8 de la noche. A 8 de la noche, correcto, sí, señor. Claro que en estos días va a estar como más abierto. Bueno, háblenos un poco, ¿esto lo hace ustedes, lo hacen sus estudiantes, ¿hace parte del proceso educativo? Esto es netamente construcción de estudiantes de Politécnico Americano Ibagué Limitada, ellos con los conocimientos que aprenden de electrónica, de mecánica, y su trabajo dentro de este taller, pues, lo que hacen es crear esas fantasías de movimiento, y las ponemos en funcionamiento para que la gente las aprecie. Bueno, hablemos entonces ya de electromecánica, ¿qué es esto de…? Electromecánica. Del técnico laboral electromecánica que dan acá. Técnico en mantenimiento electromecánico industrial. ¿Qué consiste lo que estudian las personas que hicieron el pesebre, pues? Bueno, acá lo que buscamos en el Instituto Politécnico Americano Ibagué es ubicar al estudiante en qué le gusta ser, en qué soy bueno. Entonces, el programa de mantenimiento electromecánico industrial que ofrece el Politécnico, pues, trabaja áreas como electrónica, donde el estudiante que está interesado, que le guste la electrónica, pues, aprende a trabajar con microprocesadores, aprende a trabajar con componentes electrónicos, fotoceldas, todo lo que eso implica. Pero también el conocimiento lo podemos aplicar a la programación, entonces también tenemos un PLC que bajo programación estructurada podemos controlar todo eso que ellos han diseñado. Pero si al estudiante le gusta lo que son ensambles mecánicos, también trabajamos con algo que llaman máquinas térmicas, donde les enseñamos a los chicos a ajustar bielas, a ajustar cigüeñales, y todo lo que implica el funcionamiento de estas máquinas. Estamos en este momento trabajando con el campo de la robótica, estamos trabajando con programación de microcontroladores, los chicos bajo programación están incursionando en eso, hay unos proyectos muy interesantes, y los invito a que conozcan el taller, y aprecien todo lo que es el campo de la automatización y la investigación que está liderando el Politécnico. Por aquí veo unos motores, una moto, eso, ¿para qué es? Todo eso son laboratorios de práctica, con los motores que se ven en la parte de atrás, los chicos aprenden a identificar las piezas móviles de un motor, la moto, profe, es para realizar instalaciones eléctricas, las direccionales, las de parqueo, todo lo que son normas de seguridad y fusibles, pues lo aprenden a trabajar, identificación de cables y todo aquello que implica la elaboración de una instalación eléctrica para la moto o para el carro. Y cada una de las cositas son interactivas, todas las piezas que usted ve en este taller tienen una razón de ser y una cuota de conocimiento. Bueno, volvamos al PCEBRE, ¿por qué es útil hacer un proyecto como el PCEBRE? Para un estudiante, ¿por qué es útil? Y para usted como docente, ¿qué utilidad le ve hacer un proyecto como este? Para el estudiante es útil porque aprende al hacer, y al hacer, aprende a aplicar el conocimiento que se ha trabajado en este laboratorio y que se ha impartido en un proceso de aprendizaje. Para nosotros como docente es muy satisfactorio y muy importante porque es el producto del estudiante a través de ese tiempo de aprendizaje. Y qué bueno que se pueda mostrar, qué bueno que se pueda evidenciar que en Ibagué hay gente buena, que en Ibagué somos personas pujantes y que podemos hacer cosas muy buenas por nuestro departamento. Vale, ¿cómo ha sido la acogida de la gente? Usted que ha estado ya más presente, o que le han dicho, digamos, ¿cómo fue la acogida el año pasado acá y cómo ha sido la acogida ya este año en el centro comercial? Pues son dos ambientes diferentes. En la primera etapa, cuando lo tuvimos acá en el Politécnico Americano, pues teníamos el apoyo y la admiración de todos los estudiantes y todo lo que era la familia del Politécnico Americano Ibagué Limitada y eso fue muy agradable. Y complementando un poco acá se reza la novena. Y correcto, se reza la novena. Antes de que salgan de clase en noviembre, entonces el pesebre realmente aquí se monta desde noviembre, que fue el año pasado, ¿no? Es correcto, sí señor. Como en noviembre montando pesebre antes de que se fueran a estudiar. Como que nos adelantamos ahí, siempre un poquitico. Aquí fue al revés, ¿no? Montamos allá en diciembre y ya los estudiantes están en vacaciones. Es correcto, sí señor. Entonces continuamos con la diferenciación. Y aquí en la etapa donde en el Centro Comercial Convayma, pues ya la gente lo mira, ya la gente lo aprecia. Tenemos, pues, no tenemos la familiaridad que nos da el Politécnico, pero sí tenemos la aceptación de mucha gente que lo mira, pregunta quién lo hizo. Y pues orgullosamente decimos que fueron estudiantes del Politécnico Americano Ibagué Limitada. Sí. Y es buena la experiencia, es bastante... Ah, y la otra, la ventaja es que se realizan las novenas en el día que son, en la época que son y en el momento que son. Sí, la diferencia. Sí, bastante marcada. Sí, porque acá terminamos novenas como los primeros días de diciembre esa vez, si me acuerdo que estuve en la última. Incluso vino la Mega, por aquí estuvo la Mega en una de las novenas, que fue la única que fue en un día de novena, ¿no? Sí, fue en un día de novena, correcto. Vino en Llevanegas con los de la Mega por acá, hay unas imágenes que podemos seguir pasando mientras hablamos de esto. Sí, vinieron. Bueno, ¿qué planes para futuro tiene ese pesebre o qué ha pensado usted? ¿Para dónde va el pesebre o qué vamos a hacer? Bueno, más que pensarlo, yo quiero motivar a mis estudiantes que están en este proceso de formación para que innoven, buscar la innovación. Ya hemos trabajado con parte de automatización, entonces quiero que incursionen en la programación de micros y darle vida, pero ya a través de microprocesadores, ya programación a cada una de esas maquetas. Es como ir profundizando más el conocimiento para aplicarlo allá. Pues esa es mi expectativa y Dios quiera que me den esa posibilidad. Básicamente es mejorarlo. Exactamente. Mejorarlo, que cada vez... Que cada vez, inclusive hay un proyecto interesante que es trabajar con hidráulica, los principios básicos de hidráulica, a ver si el otro año ya empezamos a hablar de ríos. Ah, montarle... Montarle el río y su bocetica y toda la cuestión. Y el molino. El molino, correcto. Molino, no, no creo cómo se llama, pero bueno. Sí, eso es interesante, entonces queremos también empezar a darle más vida a él, pero a través de conceptos de mecánica y electrónica. Chévere. ¿Se piensa ampliar o hacer muñecos nuevos o solo se...? Sí, es posible hacer muñecos nuevos, nuevas maquetas, pero ante todo queremos perfeccionar algunas, darle un reencauche, diríamos así, a cada una de esas figuras para que tengan... vayan a ir cogiendo un poquito más realeza, de más realidad y mejor acabados en el proceso determinado. Ok, ¿cómo se hace el proceso de revisión? O sea, ¿cómo está usted pendiente de... de, vamos a arreglar esta pieza, vamos a... ¿en qué momento usted decide o cómo se decide? ¿Qué piezas piensa mejorar y dónde surgen las ideas? Es de conocer que el pesebre, por su funcionamiento, pues tiene un desgaste. El desgaste se evidencia a través de, pronto, vibraciones en las maquetas, movimientos retardados, y es muy natural que todo desgaste mecánico genera un problema eléctrico. Entonces, lo que buscamos es estar revisando que todos esos acoples, que todos esos ensambles estén funcionando bien, y el que tenga alguna característica de mal funcionamiento, se procede a reemplazarlo, mi profe. Ok, listo. Último, pero no menos importante, el pesebre tiene una sección sobre el Tolima. Ah, sí, eso es muy importante, profe. Creo que es muy importante validar eso porque, bueno, uno en el pesebre, bueno, pone las cosas tradicionales, el soldadito, los pastores, los reyes magos, etcétera, pero entonces, ¿esta sección del Tolima por qué surgió, cómo surgió, y cuáles son, explícanos un poco esas piezas que representan el Tolima que están ahí? Bueno, ese pesebre, lo interesante es que aparte de que lo hicieron, o lo construyeron estudiantes del Politécnico Americano Ibagué Limitada, cuando digo estudiantes es porque no solo los de electromecánica, de electromecánica pusieron su cotica de diseño, de análisis eléctrico, pero también tenemos programas como Frescolar que ayudó a decorar esas figuras, también tenemos, todos los programas dieron su cotica, administración y todo lo que era, y entonces se vivió como una, como integrar esa familia al Politécnico a través de cada uno de esos programas, y eso quiero destacarlo, eso es una, pues una actividad muy interesante, porque hubo lazos de familiaridad con el Politécnico, con los estudiantes, y el Tolima y Neiva, inclusive, porque… Lo que era el Tolima grande antes. Y lo que era el Tolima grande. Esa idea nace porque la persona que lidera el Politécnico Americano Ibagué Limitada, que es el señor Humberto Fierro, nuestro director, pues se ha comprometido mucho con el Tolima, porque él fácilmente se había podido quedar en Neiva, pero gracias a él y a su esposa, la señora Sandra, pues han impulsado mucho, y gracias a ellos es que se ha dado la oportunidad de crear estos proyectos, gracias al empuje de ellos, tenemos empleo los tolimenses, gracias a ellos, gracias a esa familia, pues le está dando el impulso de desarrollo, un impulso de mejoramiento de educación, a todos y cada uno de nosotros, y qué bueno que es integrar el Tolima grande, el Tolima y Neiva, que son muy parecidos a eso, nos diferenciamos un poquitico, pero igualmente hasta lo hablamos, tenemos eso, se conoce. Hasta no sale el tamal, como dicen tradicionalmente. Bueno, hablemos de las piezas ahora sí, ¿qué piezas hay representativas del Tolima en el Pesebre? Los de que hablábamos, profe, el señor de la maraca, el de la guitarra, aunque a veces el de la guitarra… Los músicos. Los músicos le da para ser muy rocarroleros a veces, pero bueno, eso tenemos que corregirlo. Están los guerreros, esos guerreros hacen alusión a la época de la velera antigua, donde se trabajaban, si no estoy mal, eran las partes de lo que llamaban el… Las bailarinas con el traje típico. Las bailarinas con el traje típico y también tenemos la parte del nacimiento, que está ubicado en Pesebre. Tenemos también la población de Belén, sus ovejillas, a los pastores y todo ese entorno que se vivía en esa época. Hemos intentado llevarlo allá, no falta, pero estamos en eso. Ok. ¿De dónde salió la idea de ese soldado en la torre, que llama tanto la atención? Ese guardián encima de esa torre. Ese guardián nació como de visualizar y fue una idea de nuestro amigo Choco, que él decía que tenía que estar allá el vigía, pues observando a sus otros soldados. Y nos dio la idea y gracias a Dios la pudimos… El supervisor. Exacto, el supervisor de todo el funcionamiento. Y sí, llamó mucha la atención el soldado, sobre todo en el giro, que ahí revisa su giro, revisa su gente. Sí. Ok, hay un pescador, ¿qué más tenemos? Bueno, hay un montón de piezas. Hay un pescador, tenemos… El señor saliendo de una casa. Ese pastor entra y revisa sus ovejillas y vuelve. Sí, es interesante. Todo curioso. Bueno, ¿qué más tenemos para agregar? ¿Qué quiere decirle la gente que nos está viendo, nos está escuchando y qué invitación tiene? Profesor, muchas gracias. Gracias al espacio que nos cede, profe. Invitar a toda la población del Tolima, a toda la población de Ibagué, que se acerque al Politécnico Americano Ibagué Limitada, que conozcan nuestras ofertas de educación, que visiten el laboratorio de electromecánica, que observen lo bueno que se está haciendo en este taller, donde van a encontrar ustedes, desde robótica aplicada, van a encontrar brazos robóticos, lámparas, trabajadas con sensores de proximidad, van a encontrar motores, van a encontrar laboratorios, y todo aquello que interesa no solo a las personas grandes, sino a los chicos también, a los niños también los invitamos, que vengan y miran nuestros diseños de robótica, para los pequeños, que se animen más adelante a estudiar, y por qué no los jóvenes, también a los profesionales que de pronto no estén realizando cursos de homologación, gente que conoce, que vengan, por favor nos miren, y gocen de los conocimientos que se aprenden aquí en el Politécnico. Sí, esa es la idea en general, ok, bueno, pues muchas gracias, profe, por estar aquí en nuestro primer programa, en nuestro primer episodio. Muchas gracias, mi profe, gracias a usted, mi profe, y a esa buena idea que difundir estos programas para el conocimiento, y el mejoramiento de toda nuestra población. Sí, pues no nos queda más que si la gente que visite en el pesebre móvil, los que no pueden visitarlo, pues bueno, ya durante el programa hemos emitido unas, hemos emitido unas imágenes para que puedan ver un poco lo que es el pesebre, y las piezas que lo componen, y pues bueno, estar pendiente los otros años, a ver a qué, dónde va a terminar el pesebre el otro año, ya veremos, y seguiremos moviéndonos ahí, entonces muchas gracias a todos por vernos, oírnos, tomarse el tiempo de entrar a YouTube o a Facebook y vernos, y bueno, damos por concluido nuestro programa, gracias profe, profe Martín Tolosa de Electromecánica, y yo soy Jorge Hómez, por ahí me conocen como zombie en la calle, entonces que seguiré haciendo así el programa, y bueno, nuestro primer episodio, escucharán mucha bulla de fondo, es normal, porque pues esto es móvil, entonces vamos con los micrófonos, pero no tenemos cómo aislar el sonido, pero bueno, estamos en espacios naturales, que es la idea de este programa, y ahí seguiremos, vale, chao profe. Bueno profe, muchas gracias. Gracias por todo, y gracias por recibirnos aquí en su laboratorio, en el quinto piso de Politécnico Americano, Iguagué.